Listo. Entonces, muy buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. El consultorio de comercio exterior de la Universidad ICCI, ICCOMEX, le da la bienvenida a este evento titulado Conversatorio Agencia Nacional de Contratación Pública, Oportunidades de Negocios. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente es la entidad rectora en materia de contratación pública en Colombia. Ofrece diversas oportunidades de negocio para los empresarios colombianos a través de las diferentes entidades de orden nacional y regional. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Ramírez, decano de la Escuela de Administración de la Universidad ICCI. También contamos con la participación del doctor José Andrés Omeara, director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública. El doctor Omeara es abogado de la Universidad Sergio Arboreda de Bogotá, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carros de España y del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Se solicita, por favor, realizar sus preguntas en el chat. Al final del conversatorio se dará respuesta a estas. Damos una calurosa bienvenida a los doctores Enrique Ramírez y José Andrés Omeara. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Enrique. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en este conversatorio. Un saludo muy especial al doctor José Andrés Omeara y la Agencia Nacional de Contratación Pública que lidera bajo el eslogan Colombia Compra Eficiente. Nosotros en la Escuela de Negocios vemos con mucha pertinencia el tener estos espacios en los cuales podamos conocer los proyectos que permiten una mejor compra, una compra más eficiente, más transparente y ver sobre todo la manera como estos programas pueden beneficiar a los empresarios. Así que voy a hacer una serie de preguntas y al final, como explicaron, vamos a abrir el foro para preguntas de ustedes. Así que voy a empezar y comienzo doctor Omeara preguntándole qué hace la agencia, a qué se dedica la agencia y cuál es el objeto de ustedes. Muchas gracias, doctor Enrique. Un saludo muy especial para usted, para Iñaki, para Paola, para Vanessa y por supuesto a todos los asistentes que nos acompañan. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente es una entidad del gobierno nacional, concretamente la rama ejecutiva. Voy a proceder a explicar un concepto jurídico para pasar al práctico. Es una unidad administrativa especial adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Es decir, como unidad administrativa especial, cumple las funciones propias de un ministerio o departamento administrativo. Formular una política pública en determinado sector. Y esa política pública naturalmente debe tener un impacto en torno a la concreción sobre la cual tiene un objeto determinado. En este caso, las compras públicas y la contratación estatal. Unidades administrativas especiales son la ALEAN, la Aeronáutica Civil y dentro de esa categoría está esta agencia. Entonces, cuando decimos, formulamos la política pública de contratación estatal y compras públicas, estamos haciendo referencia a un marco de competencias que nos asigna la ley, a unas facultades, a unas atribuciones, en virtud de las cuales fortalecemos el mercado de compras públicas y contratación estatal para generar optimización de recursos públicos, transparencia contractual, eficiencia administrativa. Y todo este, digamos, escenario sobre el cual estamos circunscribiendo la política pública se desarrolla naturalmente a través de unos programas y de unos proyectos que estaré encantado de comentarles la tarde de hoy. Gracias. Cuando uno habla de compras públicas y de contratación estatal, ¿De qué tamaño de cifra está hablando? ¿Qué tan grande es ese mercado, para ponerlo en términos económicos, en Colombia? Enrique, la contratación estatal en Colombia asciende a la suma de 150 billones, 419 mil millones de pesos. Y constituye el 15% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando naturalmente de todas las obras, bienes y servicios que contrata el Estado, entendiendo por tal el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales, distritales y municipales. Naturalmente, es una cifra bastante importante y de ahí que nos está interesando permanentemente optimizar recursos, generar transparencia, eficiencia administrativa y, por supuesto, oportunidades de negocio dentro de un mercado tan importante para el empresariado colombiano. Y justamente con esto que usted menciona de oportunidades para el empresariado, cómo, seguramente aquí hay empresarios medianos, grandes, pero también hay empresarios pequeños que se preguntan, bueno, ¿cómo puede acceder a esas oportunidades? O cómo entrar a estas, cómo entrar a licitar, a participar de estas compras públicas y de estos presupuestos tan grandes? Permítame extenderme en esta pregunta tan interesante. ¿Cómo acceder al mercado? Y ahí comienzo a presentarles las transformaciones que ha tenido el sistema. Primero, en el pasado, para presentarse una licitación, tocaba, partamos de una premisa, comprar un periódico y estar permanentemente viendo en dónde se abrían licitaciones. Bien, esas licitaciones tenían que generalmente abrirse de manera pública en un diario de amplia circulación y los interesados, a través de una propuesta en sobre sellado, las allegaban y después venían las audiencias. Pues bien, hoy hay que comenzar por señalar que la mayoría de los contratos estatales para el año 2021 se están suscribiendo en línea y en tiempo real. Desde la etapa de planeación, todo el proceso de licitación, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía o contratación directa, cualquiera de las cinco modalidades que tiene el contrato estatal. Desde la etapa de planeación hasta la etapa de liquidación. ¿Qué significa en línea y en tiempo real? El Estado en el 2013 crea el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. Son términos algo técnicos y algo dispendiosos, pero cuando los aterricemos va a ser supremamente práctico para toda la audiencia. Ese SECOP nació como SECOP 1 en el año 2013 y consistía en que para generar algo de transparencia y materializar, darle cumplimiento al principio de publicidad de la Constitución Política, se subía un contrato, un PDF, para que cualquier colombiano lo pudiera conocer. Después trascendimos al SECOP 2 en el año 2015. Consiste ya en que una licitación se estructura y se publica ya no en un periódico, sino en el SECOP, que es una plataforma en que administra Colombia Compra Eficiente, en donde tú, Enrique, o cualquier colombiano puede licitar encontrándose en Tokio, en Bruselas, en Cali, o en Leticia para una licitación en Bogotá. Ya de entrada se acabó el desplazamiento para ir a una audiencia. Y todas las observaciones de los distintos operantes de esa licitación quedan consignadas en el SECOP en línea en tiempo real a la vista de cualquier ciudadano. Dentro de lo que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, denominan la política o las políticas de transparencia y datos abiertos. ¿Cómo recibimos el SECOP? Yo me posicioné en mayo del año 2019 y el SECOP 2 estaba facturando, si se puede denominar de esa manera, 26 billones de pesos. El año pasado facturamos 57 billones de pesos. Y este año, Enrique, vamos a llegar a los 80 billones de pesos. Es decir, que un altísimo porcentaje de la contratación pública ya está en SECOP 2, bien para licitar o bien para que la ciudadanía, los medios de comunicación, los gremios, los empresarios y los órganos de control ejerzan un control social, fiscal, disciplinario o penal a toda la gestión contractual de determinada entidad. Entonces, allí ya tenemos un escenario de acceso al mercado, de libertad de concurrencia, en donde hay igualdad de oportunidades en cuanto a poder acceder al SECOP 2 y conocer que se está licitando. Pero adicional a ello, tenemos otra plataforma que es la tienda virtual del Estado colombiano, que es como el Amazon del Estado. ¿Allí en qué consiste? Consiste en que nosotros, la agencia, estructuramos unas licitaciones de acuerdos marco de precios, bienes y servicios uniformes, y la ciudadanía también se puede postular a adquirir bienes y servicios, perdón, a ofrecer bienes y servicios para el Estado en este tipo de plataformas. Pero adicional a ello, creamos recientemente, hace una semana, una app, una aplicación que se llama Oportunidades CCE, Oportunidades Colombia Compreficientes. Cualquier ciudadano la puede bajar, Enrique, a su teléfono, independientemente del sistema que tenga, iOS o Android, y puede conocer las 12.500 oportunidades de contratos estatales que hay al mes, en el orden municipal, en el orden distrital, en el orden departamental, y en el orden nacional. Y si tú eres, por ejemplo, empresario de telas, puedes filtrar para que solo te notifique las licitaciones de dotación de vestuario o de objetos relacionados con tu actividad económica y comercial. Allí estamos brindando escenarios de igualdad de oportunidades, pero me extiendo. Por ejemplo, estructuramos para los contratos de obra pública los denominados documentos o pliegos típicos. ¿En qué consiste? Antes se iba a construir una carretera de 10 kilómetros y un alcalde podía decir requisitos habilitantes, experiencia en 200 kilómetros. Inmediatamente ese requerimiento desproporcionado para cumplimiento del objeto contractual generaba que se presentara uno o dos oferentes. Es lo que se llamaba el pliego sastre. Ahora nosotros tenemos los pliegos tipo. Si vas a construir, señor alcalde, una carretera de 10 kilómetros con una empresa que acredite cuatro contratos que sumen los 10 kilómetros, te puedes presentar. Entonces, hemos aumentado la pluralidad de operantes de los contratos de obra en un 333% en dos años. Porque ahora una MIPIMES de ingeniería puede competir con igualdad de oportunidades a una gran empresa porque ese requisito caprichoso y subjetivo que antes se podía exigir. Por ejemplo, residente de obra con doctorado en ciencia política. Imagínate, ingeniero civil con doctorado en ciencia política. Pues aparecía una empresa, la empresa del oferente amigo. Ahora no, ahora se cumplen los pliegos tipo de Colombia compra eficiente. Aumenta la pluralidad de oferentes y por razones de competencia y competitividad, hemos optimizado en dos años de pliegos tipo un billón de pesos. Así, estamos formulando una política pública estructural para todo un sistema en donde se contratan obras con pliegos tipo, bienes y servicios con la tienda virtual del Estado colombiano y estamos naturalmente fortaleciendo la política de optimización de recursos, de transparencia contractual, de eficiencia administrativa y de igualdad de oportunidades de negocios para el empresariado colombiano, sea PIB o sea gran industria. Termino con lo siguiente, cuando empezó la pandemia en el año, en el mes de marzo, en el mes de marzo del año 2020, le estructuramos al gobierno, al señor presidente y todos los ministros un decreto de estado de excepción porque estábamos en una situación excepcional, emergencia económica, social y ecológica con ocasión de la pandemia y ese decreto contempló unas normas que dijo o que decía o que dicen mejor los bienes y servicios relacionados con la mitigación de la pandemia no serán licitados sino que los empresarios que los quieran suministrarse pueden inscribir en la tienda virtual de Colombia con presidente la que denominé el Amazon del Estado. Enrique, ojo a las cifras, a hoy en un año y medio del instrumento de agregación de demanda COVID-19 tenemos 342 empresas inscritas de contratos estatales con el mayor número de proveedores de Colombia, la mayor pluralidad oferentes de la historia del país, 342 empresas, 92% MIPIMES colombianas, facturación a la fecha 490 mil millones de pesos con un 92% MIPIMES y así sucesivamente hemos digamos trabajado armónicamente en un mercado por naturaleza imperfecta. Si le buscamos críticas y preguntas todos los días nos las hacemos y dentro del margen de maniobra que nos concede el ordenamiento jurídico hemos fortalecido sustancialmente esta política de contratación estatal y compras públicas. Gracias. Yo quisiera justamente hablando del tema de compras públicas y ahora que estabas diciendo el tema de la app esos acuerdos marco de precio si nos pudieras explicar con más detalle cómo cómo funciona. Perfecto. Es una pregunta importantísima. Mira. Normalmente hay unos bienes llamados de características uniformes que adquiere el Estado gasolina vehículos conectividad nube pública nube privada motocicletas equipos tecnológicos y periféricos en fin esos bienes uniformes pues bien la ley le concedió la facultad a la agencia para estructurar esas licitaciones bajo una denominación de acuerdos marco de precios te pongo un ejemplo el gobierno nacional tiene doscientas cinco entidades las doscientas cinco entidades compran computadores ministerio de educación ministerio de defensa computadores para educar mintic tatatata en lugar de abrir doscientas licitaciones por eficiencia administrativa nosotros abrimos una en vez de hacerse un año como normalmente se genera con el principio anualidad nosotros lo hacemos por tres años prorrogable por un año más cuatro años y todas las entidades del gobierno nacional y a partir ojo esta buena noticia a partir de una o dos semanas mil entidades territoriales entre esas ciudades capitales y gobernaciones departamentales estarán también obligadas a hacerlo con Colombia compreficiente a partir del momento en que nosotros estructuramos un acuerdo marco de precios las entidades del gobierno no pueden licitar ese mismo bien si yo tengo en mi tienda virtual computadores el ministerio de defensa y de educación no pueden comprar computadores ¿qué es lo que hay? yo abrí la licitación por tres años y no adjudiqué un contrato adjudiqué un derecho a diez proveedores para ser parte de la tienda virtual y ese derecho ¿cómo se lo ganaron los diez proveedores? participando en una licitación en donde nosotros producto de un estudio muy técnico de mercado ponderamos precio y calidad y se presentan cincuenta oferentes quedan diez proveedores en la tienda virtual los otros cuarenta excluidos licitación quedaron en la tienda virtual computadores para educar va a comprar te voy a poner un ejemplo 70 mil computadores con 70 mil millones de pesos computadores para educar lanza una orden de compra en la tienda virtual y los diez proveedores el que lance por una sola vez no es subasta inversa de varios lances sino una sola vez el menor precio se quedó con la orden de compra esa orden de compra de 70 mil millones en presupuesto para 70 mil computadores se adjudicó o se terminó generando con Hewlett Packard por 35 mil millones cada computadora de 500 mil pesos optimización de recursos 35 mil millones una sola orden de compra en dos años llevamos un billón de pesos optimizado por los acuerdos marco y un billón de pesos por pliegos tipo en obras entonces mira tú la maravilla del sistema con imperfecciones naturalmente es un sistema imperfecto es un mercado y tú como administrador y lo sabes perfectamente pero es supremamente atractivo interesante entonces detrás de cada producto hay un listado de proveedores preregistrados exactamente que han llegado producto de una licitación conforme a la ley 80 el único que no se surtió Enrique con licitación fue el de COVID-19 que necesitábamos los bienes no había tapabocas no había batas no había polainas no había equipos biomédicos equipos médicos ayudas humanitarias pero a su vez con el propósito de generar reactivación dijimos a través de un decreto excepcional para una situación excepcional si son bienes relacionados con la mitigación de la pandemia esos empresarios no tienen que licitar vienen a la agencia los capacitamos y quedan incorporados en nuestra tienda virtual y de ahí las entidades les empiezan a comprar solo ese el instrumento de agregación de demanda del COVID-19 no fue licitado los demás son licitados ¿cuál ha sido el incremento? la potencialización del tema que hemos pasado de 21 acuerdos marco de precios que recibimos en el 19 a proyectar para el 7 de agosto de 2022 72 acuerdos marco de precios eso quiere decir 72 tipos de bienes y servicios que las entidades no pueden adquirir a la topa a la otra ni de manera discrecional ni contratar un alcalde o gobernador a partir de dos semanas sino que en virtud de una ley del plan de desarrollo de un decreto el 310 del año 2021 de una circular que estoy que expidí el día de ayer y que ya vamos a poner a publicar para conocimiento de toda la ciudadanía todos los bienes se terminan comprando a través de la tienda virtual del estado colombiano y allí se va generando una facturación por ejemplo ¿cómo estamos decidiendo qué bienes vamos a licitar? en el pasado lo que se hacía es se reunía el comité directivo y decía el estado compra papelería pues hagamos un acuerdo marco de papelería porque todas las entidades compran papel en el 2019 creamos la subdirección de estudios de mercado y abastecimiento estratégico para que incorporara toda la ciencia de datos y revisara los presupuestos y los planes de adquisiciones de las 6200 6700 perdón entidades del estado a nivel país en el orden nacional departamental distrital municipal y pudiéramos determinar en qué bienes es donde más se gasta plata para ponerte un ejemplo combustible aviación y fuerzas militares compran cuatro fuerzas vale 600 mil millones papelería compra todo el estado y no llega a 60 mil millones entonces se habían caído las licitaciones nos decían en el 2016 17 combustible aviación en fuerzas militares lo logramos sacar en el año en el año 2020 el año pasado sacamos el acuerdo marco primera orden de compra de fuerza aérea 150 mil millones de pesos optimización 4% 7 proveedores 7 proveedores en la tienda y así sucesivamente entonces hemos venido aumentando los acuerdos marco en el 2019 segundo semestre fueron 10 en el 2020 fueron 18 y este año vamos por 30 para llegar conforme la meta del señor presidente de la república a tener 72 acuerdos marco de precios instrumentos de agregación de demanda en 2022 eso quiere decir 72 referencias de productos que compra el estado que no se pueden comprar por fuera de la tienda así es así es entonces por ejemplo pusiste papelería combustible computadores que más puede haber que más está ahí maquinaria amarilla seguros de vida seguros generales mira vienen medicamentos medicamentos ¿sabes cuánto valen 3 años? 2.4 millones de pesos la gran mayoría la compra fuerzas militares y policía equipos tecnológicos y periféricos nube pública nube privada vehículos combustibles ¿cuál otro Mauro? recuérdeme porque son tantos aquí tengo un listadito mire vamos a hacer hoy cafetería mantenimiento de ascensores alimentos para semovientes tenemos vuelos charters vamos a abrir tratamiento de hemofilia tratamiento de enfermedad renal crónica maquinaria amarilla material pedagógico sistemas fotovoltaicos en fin muy interesante muy interesante sí sí indudablemente el el tengo otra pregunta ya en el lado de la contratación y es y es también te referiste a documentos pliego tipo en qué en qué en qué consiste esa herramienta los documentos y pliegos tipo son la antítesis del pliego sastre el pliego sastre vamos a construir una carretera en el valle del cauca ahí comenzaba la empresa mi amigo tiene un ingeniero residente con doctorado en ciencia política entonces pidamos que todas las empresas que se presenten tengan doctorado en ciencia política eso en el mundo de la ingeniería es relativamente exótico que la oferta se presente en papel kimberley o si no será rechazada no eso no te rías que eso pasaba te estoy hablando yo antes de estar aquí yo litigaba como abogado eso pasaba entonces que la oferta se presente en papel kimberley letra arial 14 de 200 gramos claro y el que no lo hacía de una vez rechazada la oferta para qué para que ese pliego sastre a la medida del oferente amigo se le entonces se terminaba presentando dos oferentes las dos empresas de dos amigos del ordenador del gasto a qué trascendimos a que el gobierno nacional presentó un proyecto de ley y le concedió a la agencia nacional de contratación pública la facultad de estructurar los pliegos tipo de obligatorio cumplimiento para todas las entidades sometidas a la ley 80 entonces aquí tengo un grupo de abogados y de ingenieros que estructuran para obra pública infraestructura de transporte en licitación selección abreviada concurso de méritos para interventoría para estudios y diseños sacamos también para agua potable y saneamiento básico licitación llave en mano estamos sacando infraestructura educativa infraestructura hospitalaria e infraestructura recreo deportiva y esto que ha hecho con los que ya terminamos por ejemplo en infraestructura de transporte que las alcaldías están recibiendo entre 23 y 44 ofertas de distintas empresas porque ahora si se pide lo que se debe pedir es decir si vas a hacer una carretera de 10 kilómetros como diría ahora con 4 kilómetros 4 contratos que la empresa acredite tiene como experiencia que suman los 10 kilómetros ya queda habilitada entonces la competencia y la competitividad ha aumentado la pluralidad de oferentes ha aumentado la reducción de los presupuestos el departamento del valle para ponerle un ejemplo a tu tierra el departamento del valle saca una licitación y dice 50 mil millones si había un oferente además eran conscientes que solo se iba a presentar uno porque los requisitos eran caprichosos subjetivos para un pliego sastre pues la oferta era por 49 mil 999 millones ahora hay 50 mil millones y se presentan 40 entonces hay unos que la presentan por 49 otros por 46 mil y otros por 44 mil y van en francalite compitiendo en igualdad de oportunidades materializando el principio de pluralidad de oferentes de selección objetiva de transparencia contractual de libertad de concurrencia a todos estos postulados de la contratación estatal y allí pues se empieza a generar confianza ciudadana en las instituciones transparencia contractual y entre otras eficiencia administrativa porque ya las entidades no se demoran 7 meses de estructurar una licitación sino que bajan el piego nuestro como si fueran unas hojas minervas que compras en Panamericana para celebrar un contrato de arrendamiento si frente a eso tengo dos preguntas más y es como como abordan ustedes el tema de la contratación directa claramente ese es el dulce enorme de algunos políticos irresponsables y tramposos porque la contratación directa sin licitación no hay nada sino que usted llama al que llama y quedó contratado hay algo que se pueda hacer frente a eso o eso es ya espacio de la Contraloría mira hay varios comentarios también es una gran pregunta primero como opinión general José Andrés Omejara en calidad de director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública en calidad de abogado en calidad de profesor universitario considera contrario a otras tesis también valientes que a la ley 80 a la 1150 a la 1474 es decir lo que se denomina el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública hay que ponerle una bomba atómica yo digo eso el Congreso de Contratación Estatal de los Andes en la última semana de octubre en Cartagena la ponencia mía es sobre ese tema y voy a hablar con la directora de Contratación Estatal del Rosario con otros dos juristas de reconocida trayectoria sobre el tema en un panel yo pienso que hay que ponerle una bomba atómica pero para responderte la pregunta con la Contratación Directa es malo que se habla te voy a explicar por qué nosotros tenemos un problema informativo con la Contratación Directa ¿por qué informativo? si tú sumas los contratos del Estado en un año y dices el Estado firma un millón cien mil contratos primera cifra segunda cifra seiscientos tratación ¿tú qué dices como administrador de empresas académico y ceci promotor de emprendimientos empujando a los chinos en Cali ponerte a trabajar como que que es ilusión y como así como así que seiscientos son personas que ganan cuatro, cinco, seis, siete millones de pesos pues un abogado un contador un ingeniero industrial un administrador de empresas una economía entonces ¿qué he dicho yo? retírenme de la estadística del contrato de prestación de servicios para hablar en serio contratación directa siete por ciento cuando retiran los de prestación de servicios o sea todos los contratos de prestación de servicio en Colombia se consideran como contratación directa es que lo son dentro de las dentro de los la ley ochenta dice licitación pública regla general selección abreviada de este tipo de contratos concurso de méritos estos mínima cuantía estos y directa dentro de la directa menciona prestación de servicios profesionales y apoyó la gestión porque entre otras tú eres alcalde de Cali necesito un abogado entonces Enrique de Liceci hermano conseguíme un abogado un chinopilo y tú muy generoso Juan Gómez ah Juanito Gómez venga a la entrevista usted sabe contratación sí señor trabajé en envías en cinco años y dónde más trabajó en tal parte si usted es decente sí yo creo en usted contrátenlo seis millones mensuales eso es directo cómo cómo se termina identificando o legitimando en la interpretación jurídica el contrato de esa persona lo que exige la ley para un contrato de prestación de servicios profesionales es que tenga idoneidad y experiencia la idoneidad y experiencia pues producto de la entrevista acreditada con unos documentos un certificado donde consta que trabajó cinco años en el envías en contratación pública pues ahora ese abogado es asesor del alcalde de Cali y así vamos sucesivamente de esos hay seiscientos mil en el estado entre otras entre otras lo que yo considero para el proyecto de ley es que da un parágrafo que en el que se consigne que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no deben ser parte de la estadística del sistema de compras públicas en Colombia por una sencilla razón es que ese es un problema estructural de talento humano porque en todas las entidades públicas siempre falta personal pero no se puede contratar porque entonces se incrementa la nómina y el déficit fiscal y no tenemos recursos porque es un estado limitado entonces así te estoy pues decantando realmente que la contratación directa en Colombia eliminando los contratos de prestación de servicios la estadística nos arroja un 7% dentro de esos también que debes meter los administrativos el municipio de Cali contrata con la empresa de servicios públicos en Cali es un interadministrativo ese también se puede hacer de manera directa dentro de esos los de adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional que requieren reserva para su adquisición por ejemplo un colegio hoy en día en las fuerzas militares para los hijos de los militares debe ser por un proceso de selección abreviada pero si el bien y servicio si requiere reserva equipos de inteligencia para la seguridad nacional ese sí es un contrato reservado por ley los contratos de la registraduría los contratos de la dirección nacional de inteligencia hay uno y esos están tipificados en la ley como excepciones a la regla general de la licitación bien me queda claro gracias volviendo con los pliegos tipo uno claro hay un tema y es la la asignación de los contratos entonces pues uno coge en el papel coge las mejores ofertas a veces por precio pero luego la ejecución es terrible y entonces pues queda uno con montones de vías que se demoran el triple de tiempo aparece el tema de las adiciones presupuestales entonces se vuelve se vuelve un problema enorme o sea no solamente los temas de eficiencia y de corrupción están en la asignación sino luego en la ejecución que hace ahí la agencia en términos de las ejecuciones las preguntas extraordinarias Enrique mira allí hay dos escenarios uno de la agencia y otro de los órganos de control ¿eh? ¿cuál es el de la agencia? como creamos en el 2019 en diciembre el observatorio oficial de contratación estatal lo que leía al equipo es salieron los pliegos tipo ¿cuánto aumentó la pluralidad oferente? si ahí se demoraron haciendo unos estudios y además revisando qué entidades no estaban cumpliendo con los pliegos tipo para remitirle a los órganos de control la investigación ¿bien? después determinamos cuánto era el porcentaje en que había aumentado la pluralidad oferentes entonces les dije bueno bueno ya sabemos que si aumentó la pluralidad oferentes ahora necesito saber cuánto hemos optimizado en recursos públicos entonces ya me arrojaron que un billón de pesos en dos años como resultado ahora les dije es tu pregunta ahora necesito que revisemos cuántos de los contratos que se asignan por tiempo están requiriendo reajuste en la fórmula del equilibrio económico del contrato cuánto están requiriendo otros o adiciones y en eso estamos pero para que veas va uno paso a paso y así y seguramente después de eso vamos a encontrar barras de mercado y toca ir ajustando permanentemente y eso pues es un trabajo parte del fortalecimiento institucional de la agencia que ha sido muy grande desde que me posesioné se lo solicité al señor presidente de la república y le entregó la capacidad que se pudo a la agencia y ha venido generándose un fortalecimiento muy importante mira todas las necesidades del estado no hay digo yo resulta algún abogado controvirtiéndome y haciéndome caer en la cuenta que estoy en algún error no hay derecho que no se satisfaga a través del contrato estatal es decir si tú retiras dentro del funcionamiento del estado salarios y prestaciones lo demás todo se satisfacen a través del contrato estatal vacunas contrato estatal obras contrato estatal servicios de policía servicios militares servicios de aseo lo que quieras con contrato estatal entonces es una entidad absolutamente transversal a todo el estado y cumple una labor digamos de suma importancia de suma importancia si yo me permito hacer hay muchas preguntas del público y voy a dejar que te hagan las preguntas pero quisiera hacer una breve reflexión para el auditorio primero es que valoro desde una perspectiva académica los esfuerzos que se hacen desde Colombia compra eficiente y me parece que es que es importante trabajar en esa vía y ir de alguna manera cerrando espacios a la trampa que creo que es lo que uno busca y ganando espacios para la eficiencia y la transparencia porque no es solamente un tema de ético y de trampa que es terrible sino que también es un tema de eficiencia de recursos como logramos hacer un uso más eficiente de recursos luego esto tiene que ver con temas éticos pero también con temas de productividad y de progreso así que me parece la mayor importancia del trabajo que se hace y la reflexión que quiero hacer es que y lo hago mucho con nuestros estudiantes es que pues nos quejamos frecuentemente del tema de corrupción que efectivamente es terrible y el tema de corrupción se da mucho en la contratación estatal en las compras públicas pero creo que si bien ese es un problema creo que hay que mirar el tema más estructural y pensar en la trampa pensar en nuestra sociedad y en los problemas que tenemos de trampa que se manifiestan en funcionarios públicos pero que también se manifiestan en funcionarios privados que también se manifiestan en familias que se manifiestan mejor dicho el tema de la trampa no es exclusivo de los funcionarios públicos que creo que es a veces hay exceso claro están llamados a hacer las cosas bien pero no es solamente un tema de funcionarios públicos es un tema de la sociedad y me parece que que esto ataca una parte del problema pero pero hay otras dimensiones en las cuales debemos reflexionar frente a cómo cómo aprender a ser más correctos cómo ser mejores ciudadanos cómo como diría Mocus un país que piense que que la colombiana es la trampa y que se sienta orgulloso y no le dé vergüenza de eso pues está muy mal está muy mal y y por eso pues aprovecho este espacio para para hacer un un llamado a la reflexión en ver cómo logramos ser una sociedad menos tramposa y una de las cosas que hay que hacer es trabajar en contratación pública y compras públicas pero no sólo eso hay otros montones de dimensiones en educación en relaciones familiares en relaciones de amigos en las cuales podemos contribuir a a una sociedad más correcta que creo que es lo que buscamos nosotros y lo que nos dará más progreso y bienestar bien voy a dar paso a las preguntas del público y agradezco pues las respuestas de de José Andrés frente a las inquietudes que le que le plantee Evelyn adelante tú listo buenas tardes bueno las preguntas del público por motivos de tiempo voy a empezar diciéndote las dos primeras si se puede pues te doy las otras dos vale entonces vamos a iniciar con la pregunta de Paola Martínez nos dice cuando se publican las condiciones para el acuerdo marco de precios ciberseguridad a cuando se publican las condiciones para el acuerdo de marco de precios de ciberseguridad y si es fundamental que incluya servicios de ciberinteligencia ya que se inicia procesos de año electoral hola muchas gracias por la pregunta Evelyn por transmitirla déjame reviso aquí el de ciberseguridad el de ciberseguridad Mauro es que la pregunta no es sobre ya Oscar fecha de publicación documentos borrador 17 de septiembre fecha de publicación tiegos definitivos 15 de octubre fecha de presentación de ofertas 29 de octubre fecha de adjudicación 19 de noviembre valor estimado en compras 20 mil 800 millones de pesos valor estimado total de los tres años 62 mil 400 millones de pesos dentro de los componentes de ciberinteligencia los que hace alusión no van a llevar incorporados los que tienen que ver con bienes y servicios que requieren reserva para su adquisición que son digamos exclusivos de la dirección nacional de inteligencia fuerzas militares y policía nacional y en ciertos aspectos puede llevar algunos componentes pero estamos lanzando a prepliegos como les comenté y en ese momento producto de los comentarios que haya de las distintas empresas se determinarán los componentes definitivos para los pliegos definitivos lo importante Paola es que esa oportunidad de negocio que puedes encontrar tienes absoluta temporalidad y oportunidad para presentar ofertas porque está hace tiempo y no se ha cerrado ese proceso de licitación que está publicado en el sistema electrónico de contratación pública y que nosotros en redes sociales también estamos convocando incluso les cuento algo adicional a todos Evelin Paola Enrique un punto muy importante con la llegada en 2019 digamos me generó como intuición que los estructuradores de la agencia no podían ser expertos en todos los bienes y servicios que estructuraban entonces creamos las empresas de gobierno empresarial es decir una convocatoria que se hace con bases de datos de cámara de comercio a todo el empresariado que produce los bienes y servicios que se van a necesitar para hacer una audiencia pública en este caso virtual por la pandemia en donde opinan si hubo acuerdo marco en el pasado que falló si no ha habido acuerdo marco que aspectos como entidad pública debemos tener en cuenta y allí recogemos insumos valiosos producto de la experiencia del empresariado entonces aquí pues mesa de gobierno empresarial ya debió haber porque ya hay prepiegos se hace antes de prepiegos pero los prepiegos pueden hacer a través del seco con digamos de manera abierta al público todos los comentarios vía electrónica y la agencia estará en el deber de atender esas inquietudes perfecto muchas gracias la segunda pregunta la proporciona Andrés dice si una empresa pequeña está arrancando operaciones ¿hay oportunidad de participar en este tipo de licitaciones? ¿cuáles? pero claro que sí como lo mencioné si es una empresa que produce bienes para mitigar la pandemia en una semana lo tengo inscrito en la tienda virtual sin licitar y si tiene buena calidad y buenos precios empieza a facturar como mencioné ya en año y medio han facturado 342 empresas 92% micros pequeñas y medianas en un valor superior a los 470 mil millones de pesos ¿cuáles? nosotros estamos permanentemente abriendo licitaciones y hay unas muy restringidas pero de acuerdo a los bienes y servicios combustible aviación para fuerzas militares no es una empresa que nace en una semana pero por ejemplo el acuerdo marco de precios de dotación de vestuario nosotros segmentamos unos valores para microempresas en donde solo se presentan microempresas para ponerles un ejemplo dotación de vestuario 270 mil millones de acuerdo a la inmediatez y a la dimensión que se debe entregar de productos se catalogó por micro pequeña mediana y gran empresa para poner un ejemplo si es un contrato en donde se requieren 10 mil uniformes en un mes es una microempresa le queda difícil cumplir ese segmento está para solo gran industria pero si una entidad del estado que es pequeña requiere comprar 50 uniformes y entregarlos en mes y medio o dos meses ahí hay un segmento para microempresas ¿cuál es la invitación? lo más importante Evelyn porque además esto muta cada mes va a cambiar cada año se requieren nuevos bienes conectense permanentemente con la agencia con nuestras redes sociales con el twitter con el instagram con la página web de colombiacompraticiente porque allí están conociendo permanentemente las ofertas bajen la app oportunidades cce allí están recibiendo en sus teléfonos las licitaciones abran el sistema electrónico de contratación pidan se las ofrezco Enrique de antemano interesante abrir una capacitación para la escuela de negocios de ICES y para la facultad de administración para la facultad de derecho puedes hablar con otros decanos y hacemos un programa de capacitación en SECOP y en tienda virtual para que los emprendedores conozcan sepan licitar y sepan participar yo soy de los que cree que como abogado en contratación estatal especialista en contratación estatal en el pasado muchas licitaciones de billones de pesos se ganaron por abogados y en audiencias en audiencias públicas yo soy de los que piensan que en 20 años una entidad va a llegar un papel lo va a subir que es un RUB y allí un sistema con analítica de datos va a terminar arrojando una adjudicataria hacia allá debemos tender es más el ICBF ya lo ha hecho y Ecopetrol lo ha hecho con la el ICBF y con la colaboración de Colombia Compra Eficiente como a través de la inteligencia artificial se empiezan a asignar proveedores del estado entonces la invitación es acérquense conozcan estas novedades que les van a gustar y van a encontrar oportunidades hay gente que nos ha nos ha servido como testimonio donde nos dicen en pandemia si no hubiera sido por Colombia Compra yo hubiera cerrado y hoy estaría montando hambre y al contrario he facturado 500 millones de pesos en un año con el instrumento COVID-19 si nos llenamos de las malas noticias que como dicen el lunar y la pared blanca pues no vemos el universo de una pared blanca donde hay inmensas oportunidades para negociar con el estado si me parece muy bueno el ofrecimiento y y creo que a través dice cómics también podemos trabajar más en eso ya en una en un tema de formación va a ser muy útil para el empresariado y y tomamos pues tomo esa generosidad de ofrecimiento para tener esa capacitación para empresarios en el en el sistema a veces el desconocimiento es lo que impide que que se pueda participar sigue Evelyn con la pregunta listo oportunidades de tiempo te voy a dar la última pregunta del señor Oscar Guarín nos pregunta cómo controlan la calidad del proyecto y cómo protegen a la pequeña y a la mediana empresa la calidad del proyecto es con estudios de mercado que se requiere entonces computadores en el estado hay unos mínimos entonces entonces nos toca ponderar entre la calidad del bien que van a entregar las empresas con las necesidades del estado que hemos terminado haciendo en el en el acuerdo marco de precios de equipos tecnológicos y periféricos que tiene un valor de 560 mil millones en tres años hemos segmentado de tal manera en que si una entidad tiene el computador más sencillito lo tiene en un segmento en la tienda pero si quiere el computador más robusto de 10 millones de pesos también lo puede encontrar en la tienda virtual del estado colombiano entonces segmentamos las licitaciones y ponderamos precio y calidad eso sí siempre pensando también en la optimización de recursos por poner un ejemplo es que el computador es muy fácil para que nos sirva de ejemplo y por eso lo repito si el computador un promedio vale un millón de pesos la agencia le va a decir a todos los oferentes precio techo 5% por debado 950 mil pesos ah como así claro como estado necesito optimizar recursos tengo una oferta de mercado de 560 mil millones usted va a estar aquí tres años en una en una tienda virtual en donde le van a comprar todas las entidades yo necesito que todos los que se sienten me garanticen que van a vender 5% por debajo operación principal nuestra licitación después viene la puja de la operación secundaria y es que una vez el ministerio de educación dice requiero 100 mil computadores lanza la orden de compra y esos proveedores tienen que o el evento de cotización mejor y esos 10 proveedores que quedaron cada uno dice 800 mil 790 mil y hay uno que dice 510 mil vendió entonces listo le damos las gracias por haber respondido las anteriores preguntas ya pues para cerrar y se come agradece a cada uno de los participantes por su asistencia y extiende la invitación a que se vinculen a nuestros próximos eventos agradecemos formalmente al doctor José Andrés y al doctor Enrique por su valiosa intervención sabemos que la información brindada al día de hoy aporta en gran medida a los asistentes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arrobaicecomics además recordamos que las memorias del evento de hoy las van a poder encontrar en nuestra página web en el ítem de foros de igual manera los queremos invitar a nuestro próximo foro titulado caso de éxito Loro Crips que se realizará el próximo jueves 07 de octubre a las 4 de la tarde muchas gracias por la invitación Enrique me despido me despido de todos los asistentes pues agradeciéndoles por toda la atención poniéndoles a sus órdenes la agencia y por favor repito nuestras redes sociales es el killer arroba colombiacompra el mío es jose raya al piso colombiacompra también perdón jose raya al piso o meara y ahí pueden estar conociendo muchas oportunidades que se viven presentando con nosotros un placer y por acá su sobra gracias hasta pronto chao hasta luego hasta luego